Durante la madrugada de este martes llegaron decenas de familias al velorio de la niña Fátima Cecilia, que se lleva a cabo en la Alcaldía Tláhuac de la Ciudad de México. Sí, mucha gente de aquí. Si usted ve la mayor parte de la gente que estamos aquí somos del pueblo. La mayor parte son conocidos y todos estamos en luto aquí en esta colonia, ahorita por lo que pasó con una niña de 7 años, señala un vecino de la familia de Fátima. La calle de María Dolores Obregón, del pueblo de San Sebastián, fue cerrada la circulación vehicular para recibir a decenas de personas que llegaron a toda hora, desde pueblos y colonias cercanas, conmovidos por el homicidio de la niña de 7 años. Pues se le agradece a toda esta gente que nos está apoyando y más la de aquí del pueblo. Si está muy difícil la verdad, más que nada por lo que le hicieron a mi hija, era una pequeñita muy tranquila, señala el padre de Fátima. Durante la madrugada continuaron las guardias en el pequeño cuarto, en donde fue velada Fátima. Las personas continuaron llegando con veladoras, globos y flores blancas. Afuera se colocaron fotografías de la niña, se encendieron fogatas y la gente permaneció hasta el amanecer. Esta tarde, luego de la misa, los restos de Fátima Cecilia serán enterrados y se espera que lleguen alumnos de las escuelas vecinas vestidos de blanco y acompañen a la familia de la menor hasta el Panteón.